Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que para este avance del capítulo 46, en el desafío 20 años se vivirán muchas emociones, pero antes déjame recordarte que en el capítulo anterior se llevó a cabo el gran desafío de sentencia, premio y castigo, en esta ocasión le tocó a los desafiantes de la semana, en esta ocasión fueron los hombres los que batallaron en el box azul, los ganadores fueron el equipo beta, por su parte beta sentenció al cuarto hombre que irá muerta en el box negro, que fue Kevin del equipo alfa, para este avance se llevará a cabo el gran desafío a muerte en el box negro, Santi, Joyfer, Campanita y Kevin batallarán a muerte, ya que ninguno quiere irse de la ciudad de las cajas, lo que voy a comentarte a continuación es la opinión de muchos seguidores y spoilers que se han filtrado por las redes sociales, una de esas es una cuenta de Twitter y de Facebook, que se ha vuelto muy popular por sus aciertos en sus spoilers del desafío 20 años, según los comentarios que circulan por redes sociales todos coinciden en un participante, el rumor indica que el eliminado de este ciclo será campanita del equipo omega, ¿qué piensas? déjame saber tus comentarios.